Espera, llevan a una y tu otra Vale Empiezo yo Empiezo yo Y ya ya te gano cabronazo Te voy a inflar a puñetazos Te has convertido en la puta de un motel barato Primero te da por culo Y después un abrazo Te exprimo como un zumo Lo siento con estos rivales Ni sudo, llevas el pelo en cortinilla Las huellas del crimen coinciden Bajo esta cortina de humo Cállate cabrón porque tú eres ya un chulo Y sabes lo que pasa contra mi Te quedas nulo Claro que es un zumo de naranja ¿Sabes por qué? Porque eres de ciudadano sin movimiento en tu culo Prima del 2001 Pero tú tranquiloso rastrero Lo tuyo es más peor que ser una puta del motel No te basta con perder Sino hacer perder compañeros Espérate, espérate, soy retrasado La prima del 2001 se la has contestado Pero no digas de 2001 Que solamente es la fecha Desde que siempre se está sobrevalorado Hermano, se sabe quién es el vencedor del duelo Con Jarco hacemos el soneto y el dueto Es ciudadano, salve Rivera Descalzo sobre, caminando en las riberas del duelo Yo, en serio, pues muy bien ya que me cuentas Sabes que ahora mismo pues seguro ya te pego Tú eres soneto Soneto y otro negro Con Baltasar ya me varía con que no fuera negro Pero si te encanta que te peten el culo Así que te es mejor que haya primo Tú eres como los políticos del Podemos Eres el rejón, no sabes rematar partidos Tú no rematas porque yo aquí ya te elimino Y en la base te has convertido en un cretino No le hables de políticos ni de ciudadanos Eres Albert Rivera del Everest haciendo el pino Mira, hermano, quieres pelea Prueba las grajeas que viene este hombre Tú querías ser la corchea Yo soy la redonda Hagas lo que hagas, bajo el doble Yo, que me cuentas ahora mismo Sabes lo que pasa, pues mira, pues mira, vega Cabronazo, sabes, te la metas ya tantas Yo creo que harán esta batalla Pues ya te has quedado sin blanca Ojo, es lo que te ha dicho Pero tú tranquilo, cabrón Recuerda que en el ajedrez Si a blancas o negras Una dama al final corona el peón ¡Tiempo! Yo, en serio prometí que llegaríamos Los de la final Y la verdad que no lo dudo Claro, yo fui el pilón de tus emociones Pero hoy voy a ser tu verdugo Ya lo pillas En serio, pues muy bien Ya, Memo Sabes lo que pasa Que te fundo en el terreno Joder, cómo ha llegado a la final Un chaval Que no tiene ni principios de rapero Analízala, cabrón Sabes que ahora mismo Gano en el patrón Si yo creo que ahora mismo No te piques Y este pibe va a perder Contra el campeón o el gran peón Esto es ya cremón Cabronazo Sabes lo que pasa Esta es la presencia del boss Es la esencia Tú pides clemencia Y con esta ciencia Pido paciencia Pa' el puto boss Dios Venga en la estructura Que me saco Ya toyaco Porque sabes No puedes tú ya marcarme Si yo creo que ahora mismo Cuando entro al ritmo Te imparto lo que es el arte Y te parte en el parque Mira cabronazo Me dicen última Y ahora mismo que me cuentas Traigo ya la esencia Lo pasas peor Que Rajoy en los últimos días De residencia Clases de rap Que te imparto Y que te infundo Soy Dalí Porque el tiempo Aquí yo lo fundo ¿Quién está haciendo Free real al momento? ¿Quién responde? Un pulsmart Y hace 40 segundos A ver quién hace eso en los minutos Yo hago lo que quiera, el asesino que hace el crimen impoluto Porque ya no tengo ni apretito Pero me acabo el plato porque así lo disfruto Estoy arrancando el fruto del árbol prohibido Y mi sonido es al impoluto Lo siento, yo no voy a hablar de lo típico Yo hago rap porque al servero no pa' fumar canutos Unto también el BHO Y me siento aquí en esto si quiero matando a Dios Porque mira, yo sé que el hip hop ha muerto Pero esta es la esencia que hace tiempo no volvió La experiencia que tengo Porque así mantengo el tiempo en mi reloj Por inercia y por momentos es como me muevo Esto es lo que siento, rap abierto, puro corazón ¡Díselo! Estoy haciendo lo que quiero Porque me siento hoy totalmente desinhibido Estoy matando a tantos raperos Que el límite de edad aquí ha subido ¡Tiempo! ¡Volvido! ¿Es el tiempo? Sí, sí, sí ¡Todos va! ¡Todos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Hay diferencias que hoy tengo que explicarte Evidencias que yo muestro siempre en este parque Tienes las gafas con cristales Curioso que sea mi fiel que refleje tus inseguridades Voy haciendo lo que quiera Estoy despierto ¿Le vas a hablar de infierno a Hades? Porque mira, yo lo siento Estoy volando como quiera Bienvenido a mis planes Ave César, pero el ave no cesa Su vuelo porque sabe que siempre puede hacerlo Porque mira, tú eres como un memento Escondido en una brújula Viviendo de recuerdos No estoy cuerdo, he perdido la soltura La envoltura se refleja en el cuerpo Aunque me quede sin voz Mi corazón y mi pulmón lo dejo en cada evento Y eso que antes no era ni agresivo Me había gustado lo de tirarle tranquilo Pero es lo que pasa, la realidad que concibo Tú a tu casa, aquí el pasivo Porque mira, este sujeto predicado Y tú estás enjentablado en lo subjetivo Yo ya no sé ni por qué respiro Pero estoy rimando Así sé que sí vivo Sigue, sigue El siguiente patrón entras Todos, todos, en 3, 2, 1, tiempo Tú has hablado de tiempo Y de que eres el campeón Cabronazo, sabes que ahora mismo Mira, te quemo como las brujas Y con las agujas de mi reloj Pues yo pincho tu burbuja Dios, venga, analízala Porque sabes que ahora mismo Sabes que yo sigo el curso Te rapeas porque al Cerbero Dijo cuando murió Recordadme en mi eternidad No me uséis como recurso ¿Lo pillas ahora mismo? Mira, cabronazo Que me cuentas ahora, pavo Sabes que me cuentas ya, chaval ¿Qué dices? Si ahora mismo te voy a un menor de edad Es lo que ha dicho De algo de la edad No puedes ya conmigo, cabronazo Si ahora esto ya te duele Si yo creo que ese piercing de la nariz En el free siempre te jode Cuando tú vas a la nieve Él y a esquiar va sin esquís Cabronazo, sabes que ahora mismo Que me cuentas, date cuenta Que estoy al mando Haz de así porque ya estás uniendo Está viendo que no estoy follando Yo, en serio, cabronazo Hablas del cogollo Yo te hablo de la selva Porque sabes, te lo digo Tú eres un elefante Y tomaste, tomaste elefante Y este elefante En tu círculo de amigos ¡Déselo! ¿En serio? Pues muy bien Ya tengo otra nide potra Sabes que ahora mismo Mira aquí Tú eres un leopardo pequeño Leo Pardillo Leo Pardillo en la frente de este en sí Última Última No lo sé Mira, mira hermano Claro que estamos chocando la mano No te hablo de la novia Pero ahora le estoy metiendo mano No te hablo de la novia 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 Gracias.